¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Cantemos a Dios. Cielos y tierras pasarán, más palabras no pasarán. Cielos y tierras pasarán, más palabras no pasarán. No, 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 no pasarán. No, 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 no pasarán. Cielos y tierras pasarán. Cielos y tierras pasarán. Más tus palabras no pasarán, no, 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 no pasarán, no, 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 no pasarán, amén Señor Jesús. Todos de pie por favor, vamos a leer la Palabra de Dios, abra sus Biblias, vamos a leer en el libro de Eclesiastes, Antiguo Testamento, libro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 10, hasta el 13, busque la cita bíblica, Eclesiastes está en el Antiguo Testamento, después del libro de Proverbios, amén, por ahí por donde está el Salmos, luego viene Proverbios, luego viene el libro de Eclesiastes, Aleluya, capítulo 8, en el versículo 10, Gloria a Dios, busque la cita bíblica, por ahí los hermanos ayuden a buscar a los visitantes, un colaborador por acá, a ver, colaboradores, aquí el anciano, ayúdenle por favor a buscar la cita bíblica, amén, Gloria al Señor Jesús, hay pocos colaboradores hoy día, Aleluya, Gloria al Señor, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay pocos colaboradores, Gloria al Señor, Aleluya, por ahí de repente también algún hermano miembro está ahí a su lado, puede ayudar a buscar a falta de colaboradores, el hermano miembro que está ahí a su lado de alguna persona que de repente no encuentre la cita bíblica, usted lo puede ayudar a buscar, ya, Gloria al Señor Jesús, y Gloria al Señor, Gloria a Dios, de repente Dios lo levanta de colaborador, colaboradora, ya, el problema es que cuando ya el Señor lo levanta de colaborador, de colaboradora, ya no se aparece más en iglesia, una semana, un mes estará bien ferviente y luego se desinfla, a su nombre, así hay, Gloria al Señor, antes muchas veces de ser colaborador, cuando era miembro, miembro siempre estaba en la casa de Dios, siempre venía a congregarse, Gloria al Señor, ya después de que el Señor lo levanta como colaborador, como colaborador, o de repente como diácono, ya no hay por la iglesia, ya no viene a congregarse, Gloria al Señor, ¿quién vive? Debe ser al contrario, con la ayuda de Dios, Dios nos levanta más, más debemos de esforzarnos para buscar a Dios, amén, y el Señor nos va a seguir levantando más y más, pues, si hacemos lo contrario, entonces el enemigo nos está jalando para el otro lado, y en vez de subir para arriba, estamos bajando, a su nombre, en vez de caminar para el cielo, podemos estar caminando para la condenación, y eso es muy peligroso, amén, por eso hay que mirar cada uno bien nuestros caminos, cómo andamos, cómo estamos, si estamos creciendo o estamos menguando, amén. Bien, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos dice, desigualdades de la vida, así mismo he visto a los iniquos sepultados con honra, oiga, qué tremendo, iniquos sepultados con honra, más, los que frecuentaban el lugar santo, fueron luego puestos en olvido en la ciudad, donde habían actuado con rectitud, esto también es vanidad, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ello dispuestos para hacer el mal, aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días, conmigo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen y los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hasta ahí nomás, levante su mano, piramos la dirección del Señor, diá conmigo, gloria, 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 gloria a Dios, glorioso Dios del cielo y de la tierra, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, aquí estamos delante de tu presencia, Dios mío, te pido la bendición Padre, te pido que nos ayudes a entender y comprender tu palabra, danos sabiduría, danos entendimiento Señor, danos un corazón sabio, entendido, prudente, ayúdanos Padre, para escuchar con humildad tu palabra, para recibir esta palabra con humildad, y esta palabra cambie, transforme, nos llene de poder, nos llene de sabiduría, nos llene de inteligencia, nos llene del conocimiento de lo alto, Dios mío, gloria, gloria, gloria a Dios, y quema toda obra del diablo, reprendo demonios, espíritus engañadores, espíritu de confusión, espíritu de error, de blasfemia, sal demonio, caiga por tierra, en el nombre del Señor Jesús, gracias Señor, amén, y amén Jesús, tome su asiento, tome en sus lugares, gloria al Señor, aleluya, y ahora si, escuche con mucha atención, la palabra de Dios, amén, gloria al Señor, el predicador aquí, que está escribiendo, este libro de Eclesiastes, dice que a los que temen a Dios, pero sé que a los que temen a Dios, todo le va a ir bien, amén, sé que les irá bien, a todos los que temen, a Dios, y cuánto quiere que nos vaya bien, digan gloria a Dios, quiere que le vaya bien, pero usted mira al impío, al pecador, que le va bien también, oiga, y muchas veces dice, pero si ese impío, ese que hace lo malo, ese que asalta, que roba, que hace injusticias, mire cómo, mira cómo tiene, terrenos, tiene casas, tiene yates, tiene una vida llena de lujos, y hace impiedad, y yo que trato de, obedecer a Dios, sujetarme a Dios, cómo me va, a su nombre, parece como si fuera, algo, una injusticia, verdad, gloria al Señor, como, aleluya, si servir a Dios, fuera algo malo, o que servir a Dios, te va a tener, aleluya, pobreza, no, no, ya, lo que pasa, que la riqueza, que hace el impío, con pecado, la Biblia dice, que a la mitad de sus días, la va a dejar, hombre y mujer, que hace riquezas, injustamente, a la mitad de sus días, lo va a dejar, y finalmente, se va a ir, a la condenación eterna, al lugar de tormento, por toda la eternidad, pudo ser muy rico, aquí en la tierra, pudo tener de todo, pudo tener mucha fama, muchas cosas, pero no tuvo en cuenta, a Dios, no tuvo temor, a Dios, no buscó, a Dios, para salvar su alma, las riquezas, no le salvan, las riquezas, no lo van a librar, de la ira, que va a venir, sobre el mundo entero, para castigar, a los moradores, de la tierra, la riqueza, no le salva, de irse, a la condenación, eterna, el único, que nos salva, es el Señor, Jesucristo, cuando nosotros, aceptamos, a Él, creemos en Él, y vivimos, en su temor, a su nombre, y a su nombre, dice aquí, en Ecclesiastes, capítulo 8, versículo 10, es desigualdades, de la vida, ya, dice, así mismo, he visto a los cínicos, sepultados, con honra, aleluya, de repente, usted también, ha visto mucha gente, que ha llegado, a morir, ya, y le han hecho, buenos, aleluya, buenos funerales, aleluya, un cajón, pues de lujo, gloria al Señor, porque, porque muchas veces, esa persona, tenía muchas riquezas, ya, pero muchas veces, esas riquezas, como las obtuvo, aleluya, los obtuvo con injusticias, robando, oprimiendo, haciéndolo malo, cuando Dios, Dios te puede bendecir, pero la, la bendición que Dios te da, no es una riqueza injusta, Dios te da una bendición, con justicia, y la bendición de Jehová, es la que enriquece, y no añade tristeza a ella, cuando Dios te bendice, esa riqueza, es eterna, esa riqueza, es duradera, y cuando la persona, busca a Dios, puede tener, mucha plata, mucho dinero, pero en primer lugar, pone a Dios, entonces, esa persona, es rico, con Dios, pero si la persona, tiene mucha riqueza, pero no busca a Dios, no da el primer lugar, para Dios, puede tener mucha riqueza, aquí en la tierra, pero, delante de Dios, dice la Biblia, que es un desventurado, es un miserable, pobre, ciego, y desnudo, a su nombre, eso dice la palabra de Dios, a ver, vamos a ver, si lo encontramos, en Apocalipsis, habrá su Biblia, lo que le estoy hablando, está en la palabra de Dios, Apocalipsis, último libro de la Biblia, en el capítulo 2, Gloria al Señor, bendito sea Dios, cuantos pueden decir, Gloria a Dios, cuantos pueden decir, Cristo vive, a ver, vamos a leer Apocalipsis, busque, Apocalipsis, está en el último libro, de la Biblia, Apocalipsis, Gloria al Señor, bendito sea Dios, Gloria al Señor Jesús, ¿ya encontraron el libro de Apocalipsis? Ya, pero yo no lo encuentro, Aleluya, capítulo 3, versículo 17, el diablo es diablo, me esconde la cita bíblica, para no hablarle, para que usted aprenda, el diablo trabaja, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17, escuche, porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa, tengo necesidad, y no sabes, que tú eres, un desventurado, miserable, pobre, ciego, y, desnudo, esa es la situación, de la persona, que se confía, en sus riquezas, y olvida a Dios, amén, así de claro, el ser rico, por si acaso, no es malo, ya, lo malo, donde está, en olvidarse de Dios, ahí está lo malo, y la Biblia dice, en el Salmos, capítulo 9, versículo 17, que los malos, serán trasladados, al, todas las gentes, que se olvidan de, Dios, a ver, abra su Biblia, Salmos, capítulo 9, versículo 17, bendito sea Dios, Salmos, capítulo 9, versículo 17, dice así, la palabra de Dios, los malos, serán trasladados, al Seol, y quienes son estos malos, ahí está la respuesta, todas, las gentes, que se olvidan de, Dios, en Apocalipsis, donde leímos, decía, tú dices, me he enriquecido, no tengo necesidad, de nada, no tengo necesidad, de Dios, no para qué, pero yo te digo, dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, aleluya, y una persona, que no es rico, con Dios, aleluya, usted cree, que se salva, no, termina, en el Seol, conforme dice aquí, los malos, serán trasladados, al Seol, todas las gentes, que se olvidan de Dios, vamos a ver un caso, con la Biblia, de un rico, que se olvidó de Dios, no tuve en cuenta Dios, a dónde fue a parar, porque la Biblia se cumple, San Lucas, abra su Biblia, Evangelio según San Lucas, capítulo 16, en el versículo 19, Evangelio según San Lucas, está en el Nuevo Testamento, el tercer libro, capítulo 16, versículo 19, dice así, el rico, y Lázaro, había un hombre rico, que se vestía de púrpura, y de lino fino, y hacía cada día, banquete con esplendidez, que hacía cada día, banquete con, esplendidez, porque era rico, pues, había también un méndigo, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta, de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse, de las migajas, que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían, y le lamían las llagas, aconteció que murió el méndigo, y fue llevado por los ángeles, al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado, nos habla de dos personas, un rico, que no se acordaba de Dios, se acordaba en banquetes, de andar en fiestas, en fiestas, ya, pero no se acordaba de Dios, y había Lázaro, un hombre méndigo, pobre, aquí en la tierra, pero que tenía en cuenta a Dios, ahora será que Dios quiere, que el hombre esté enfermo, lleno de llagas, en pobreza, no, Dios no quiere eso, que nosotros estemos así, ya, pero por qué estaba así Lázaro, Dios sabe por qué, ya, posiblemente, de repente, Dios lo estaba probando, de esa manera, gloria al Señor, o posiblemente, algo de repente había hecho, y estaba pagando, gloria al Señor, el Señor lo estaba disciplinando, no sabemos el motivo, pero era, una persona que Dios lo tenía en cuenta, ya, una persona que Dios lo tenía en cuenta, por eso que está su nombre, Lázaro, cuando Dios no lo tiene en cuenta, a una persona, su nombre no aparece, aquí, Dios cataloga a ese hombre, que tiene riquezas, como el rico, nada más, no muestra su nombre, por qué, porque Dios no lo conocía, entiende, su nombre no estaba escrito, en el libro de la vida, en cambio de Lázaro, sí, ahí está, Lázaro, lleno de llagas, méndigo, pero que tenía, a Dios en su vida, era pobre aquí en la tierra, pero rico con Cristo, a su nombre, por eso también, Apocalipsis dice, tú dices, yo soy pobre, pero tú no eres pobre, tú eres rico, entiende, toda persona, que tiene a Cristo en su vida, sea pobre, o sea, o tenga alguna bendición, delante de Dios es rico, el que busca a Dios, el que se acuerda de Dios, está entendiendo, a su nombre, el que teme, a Dios, y guarda sus mandamientos, es la persona, rica con Dios, amén, aquí en la tierra, de repente, puede ser un poco, de bajos recursos, aleluya, y ya, y porque muchas veces, la persona, no prospera, así, económicamente, están en la tierra, porque muchas veces, no tiene fe, para hacer sus votos, con Dios, no tiene fe, para cumplir, con sus diezmos, sus ofrendas, sepa, que cuando la persona, obedece, sus mandamientos, que habla la Biblia, de ofrendar, y diezmar, para Dios, la bendición, de Dios, va a venir, como usted, ni se imagina, a su nombre, pero a veces, la, la, la persona, se conforma, así, entiende o no, se conforma, a vivir así, pobremente, ya, gloria al Señor, y a veces, no tiene fe, para ofrendar, para Dios, para hacer sus votos, aleluya, se salva, se puede salvar, pero aquí en la tierra, no va a tener, mucha bendición, ya, a veces, va a tener que estar, en la misma situación, de este mendigo, mendigando, por ahí, gloria al Señor, que Dios, no lo desampara, claro, Dios, no lo va a desamparar, ya, pero, su situación, va a ser así, como la de Lázaro, pues ya, su nombre, ahora, si nosotros, queremos también, aquí en la tierra, recibir bendición, de parte de Dios, hay que obedecer, lo que Dios dice, su palabra, traer diezmos, y ofrendas, a la alfoli, y hay alimento, en mi casa, y probadme, ahora, en esto, dice, Jehová, de los ejércitos, si no, os abriré, la ventana, de los cielos, y derramaré, sobre vosotros, bendición, hasta que sobreabunde, amén, hay que cumplir, con los diezmos, con nuestras ofrendas, hacer nuestros votos, con Dios, ya, y trabajar, pues con nuestras manos, hay que trabajar también, entiéndolo, porque hay gente, que no tiene dinero, no tiene nada, porque, porque no trabaja, pues, y el que no trabaja, dice la palabra de Dios, no coma, entiende, Dios ayuda, a la persona, que se esfuerza, a la persona, que trabaja, a ese Dios le ayuda, a la persona, que hace algo, por la vida, hace algo, entiéndolo, al ocioso, no, a quien le va a ayudar, al ocioso, no, no, Dios ayuda, a los que se esfuerzan, a su nombre, aleluya, entonces, a esa persona, que se esfuerza, Dios lo va a bendecir, ya, y cuando Dios le bendice, pues no, de, aleluya, la preferencia, a las riquezas terrenales, sino, primeramente, es, Dios, en segundo lugar, quien es, alguien sabe o no, el segundo lugar, de quien es, nadie sabe, que dicen los mandamientos, que el Señor Jesús, nos habla, Señor nos habla, de dos mandamientos, que si nosotros, los guardamos, nos salvamos, el primer mandamiento, amarás, a Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y el segundo, es semejante, amarás, a tu prójimo, como a ti, mismo, a su nombre, gloria, Señor, esos dos mandamientos, si lo guardamos, nos salvamos, así de sencillo, guardamos, esos dos mandamientos, y nos vamos, para la vida eterna, porque ahí, cuando amamos a Dios, ahí abarca, todo el que ama a Dios, va a temer a Dios, ya, le va a amar, y así nomás, no va a practicar pecado, porque, porque ama a Dios, y sabe que Dios es santo, Dios no le agrada, lo inmundo, Dios no le agrada, el pecado, y porque ama a Dios, y sabe que a Dios, le disgusta el pecado, no va a practicar, lo malo, no va a practicar, el pecado, a su nombre, sabe que, la persona que, aleluya, el primer mandamiento, es amarás a tu Dios, va siempre a congregarse, va a venir a la iglesia, va a dar el primer lugar a Dios, aleluya, y en tercer lugar, ya pone las cosas pasajeras, de aquí de la tierra, lo terrenal, en tercer lugar, pero en primer lugar, pone a Dios, a su nombre, y a su nombre, entonces, este rico, murió, ya porque los ricos, también mueren, los pobres, los ricos, mueren, los justos, los injustos, mueren, ya, eso está establecido, por Dios, está establecido, para los hombres, que mueran una vez, y después de la muerte, que cosa viene, el juicio, el problema, es que el juicio, viene muchas veces, después de la muerte, por eso que la persona, se confía, muchas veces, peca, 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 y aquí muchas veces, no le pasa nada, no le pasa nada, ya, y por eso que la maldad, se multiplica más y más, porque dice, el otro hace eso, y no le pasa nada, al contrario, está más robustecido, tiene más, más riqueza, aleluya, y hace lo malo, yo también voy a hacer lo malo, y también para ser igual como él, imita lo malo, hace lo malo, puedes prosperar aquí en la tierra, pero el lugar, a donde vas a ir, por hacer lo malo, es la, condenación eterna, a donde fue parar esta rica, ahorita vamos a ver, a donde fue a parar este rico, que se olvidó de Dios, y a su nombre, versículo 23 dice, o versículo 22, aconteció que murió el méndigo, y fue llevado por los ángeles, al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado, y en el Hades, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su, seno, ¿a quién lo vio el rico? a Abraham, ¿y a quién más? a Lázaro, aquel hombre que siempre llegaba por ahí, por su casa, a comer las migajas que caían de la mesa del rico, ya, y lo vio ahí, que estaba junto a Abraham ahí en su seno, y él, ¿dónde estaba? en un lugar de tormento, en el Hades, versículo 24, dice, entonces, él, dando voces, dijo, padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama, la situación del rico cambió, después que murió inmediatamente, la situación cambió para el rico, de lo que vivía, muy cómodamente aquí en la tierra, con muchos lujos y placeres, banquetes que hacía cada día, después que llegó a morir físicamente, su alma salió, y se encontró en el Hades, en un lugar de tormento, y qué cosa es el Hades, qué cosa es ese tormento, es fuego, llama, donde le atormenta, aquella persona que se muere, y se va para ese lugar, se muere en pecado, se muere olvidándose de Dios, se va para ese lugar, y a su nombre, y ahí en ese lugar, ahí recién se acordó de Dios, ahí recién, invocó la misericordia de Dios, pero lamentablemente, muy tarde, no le vaya a pasar, a usted, o a nosotros, eso mismo, que muy tarde, invoquemos la misericordia de Dios, por soberbios, aquí en la tierra, por no buscar a Dios, ya, no quieres buscar a Dios, no quieres doblar rodillas, aquí en la tierra, para Dios, un día la vas a tener que doblar, quieras o no, a dónde, en el infierno, ahí vas a estar de rodillas, Padre, ten misericordia de mí, Dios mío, ten misericordia de mí, Señor Jesús, sácame de este lugar, sálvame, ahora sí creo, ahora sí me arrepiento, ahora sí, me aparto del pecado, pero muy tarde, cuando la persona se muere, y se pierde, se va al infierno, y de ahí nadie lo saca, se perdió, y se perdió para siempre, cuando la persona se muere, creyendo en Cristo, haciendo lo bueno, viviendo en el temor de Dios, hasta el fin de sus días, que Dios le da aquí en la tierra, esa persona, su alma sale, y se va, al descanso, se va, a donde está, el patriarca Abraham, se va, al descanso, donde están los profetas, que murieron, años, antes de Jesucristo, y todos los que perseveraron, hasta el fin, se van al descanso, entiéndonos, a esperar, que suene la trompeta, para que, cuando Cristo venga, poder, ser arrebatados, y poder estar con Cristo, por toda la eternidad, y a su nombre, entonces, del infierno, nadie te saca, no crea, en ese engaño, de la religión, que te enseña, el purgatorio, la misa, que vamos a hacerte misa, que vamos a hacerte purgatorio, que te vamos a hacer rezos, para sacarte, del infierno, del Hades, no, ya nadie te saca, cuando la persona, se muere en pecado, antes de morir, antes de morir, la persona, acepta a Cristo, confiesa con su boca, a Jesús, que es el Salvador, lo recibe en su corazón, y se aparta del pecado, entonces, ahí, la persona, alcanza misericordia, de Dios, llega a morir, pero su alma, se va, con Cristo, por toda la eternidad, a su nombre, y aquí, dice la Biblia, que este rico, clamaba, diciendo, padre, Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta, de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado, en esta llama, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate, que recibiste tus bienes, en tu vida, y Lázaro, también males, pero ahora, este es consolado aquí, y tú, atormentado, recibió bienes, mientras estaba con vida, y de que le valió, esos bienes que recibió, le valió de algo, aquí en la tierra, se divirtió, aquí en la tierra, se divirtió, hizo muchas cosas, todo lo que quería, todo lo que le venía en gana, pero después, no le sirvió para nada, para la eternidad, no le sirvió para nada, hay que buscar lo eterno, hay que buscar a Dios, para tener la riqueza eterna, y poder, tener felicidad, paz, gozo, alegría, por toda la eternidad, a su nombre, la riqueza terrenal, son momentáneas, las diversiones, son momentáneas, mucha gente busca, la paz, en las diversiones, en las fiestas, en la discoteca, en los juegos, busca la paz, en muchas cosas, pero esas cosas, son temporales, son pasajeras, y son pecado, delante de la presencia, de Dios, la paz que Cristo da, es una paz eterna, entiende, la Biblia dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy, como el mundo la da, y a su nombre, a su nombre, versículo 26, dice, además de todo esto, una gran cima, está puesta entre nosotros, y vosotros, de manera que los que quisieren, pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá, pasar acá, eso es lo que le digo, cuando la persona se salva, nadie lo puede sacar de arriba, de la salvación, la persona se va para el infierno, para abajo, al tormento, de ahí tampoco, nadie lo saca, no puede, ya, no puede, ni el mismo Señor Jesucristo, gloria al Señor, no puede, es que ya se le acabó, la oportunidad, nosotros tenemos una gracia, ya, tenemos un tiempo, que Dios nos da, para hacer todo lo que quiera, y la persona comienza a pecar, a pecar, y esa gracia va avanzando, va avanzando, va avanzando, hasta que llegue ya, al final, stop, y se le llega la muerte, y si la persona, dejó pasar la gracia de Dios, y hizo lo malo, practicó pecado, no se arrepintió, no se humilló, no buscó a Dios, para alcanzar la misericordia de Dios, se le acabó esa gracia, y olvide usted, al mismo lugar, que se fue el rico, al mismo lugar, desciende toda persona, que se olvida de Dios, al Seol, a su nombre, gloria al Señor, y eso es lo que nos habla, aquí en Eclesiastes, donde hemos comenzado, habla su Biblia, Eclesiastes, capítulo 8, versículo 10, de eso está hablando, ya, Eclesiastes, capítulo 8, versículo 10, dice, así mismo he visto, a los iniquos, sepultados con honra, ya va entendiendo mejor, si, más los que frecuentaban, el lugar santo, fueron luego puestos, en olvido, en la ciudad, donde habían actuado, con rectitud, de repente, usted es un hermano, de la iglesia, ya, usted ya está siguiendo, el camino de Dios, se ha bautizado, trata de obedecer, la palabra de Dios, trata de vivir, en el temor de Dios, ya, pero, aleluya, ve que, otro, que no obedece, la palabra de Dios, y muchas veces, le va bien, aleluya, gloria al Señor, aparentemente, le va bien, aquí en la tierra, pero, ¿a dónde va a ir a parar? Al Seol, pues la condenación, gloria al Señor, porque Dios, no es injusto, o sí, Dios es justo, amén, a su nombre, dice malos, que frecuentaban, el lugar santo, frecuentar, que quiere decir, acudir, a algún lugar, en este caso, por ejemplo, en este lugar, acudir a la iglesia, es un lugar santo, la casa de Dios, y ya, este es un lugar santo, la casa de Dios, se congrega, viene a la casa de Dios, pero usted vea lo de afuera, que ni se congregan, ni vienen, hacen lo malo, por ejemplo, en esta calor, la gente anda desnuda, y no le pasa nada, y uno que está buscando a Dios, trata de vivir en el temor de Dios, uno trata de vestirse correctamente, con su ropa, su camisa, manga larga, gloria al Señor, la mujer, su blusa, su falda, manga larga, su blusa, pero, aleluya, los impíos, que andan por afuera, como andan, todos en mi desnudo, aleluya, por la calor, gloria al Señor, y no les pasa nada, muchas veces, ya su nombre, y que dice el cristiano, si a ese no le pasa nada, entonces yo también voy a seguir, yo también voy a comenzar a andar así, en esa situación, como un mundano, como el mundano, gloria al Señor, pero que dice la palabra de Dios, versículo 11, seguimos leyendo, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres, estén ellos dispuestos para hacer el mal, el otro hace eso, no le pasa nada, yo también voy a hacer lo mismo, y eso es lo que dice el Señor Jesucristo, que en los últimos tiempos, la maldad se multiplicará, por eso se multiplica la maldad pues, porque aparentemente, el pecador, el que hace lo malo, el que hace injusticias, vive bien, aparentemente, a su nombre, y a su nombre, y versículo 2 dice, pero aquí ya el predicador, que escribe, iglesia, aquí reflexiona, y ya reacciona, dice, aunque el pecador, haga mal cien veces, y prolongue sus días, con todo, yo también sé, que les irá bien, a los que a Dios temen, los que temen ante, su presencia, a su nombre, el pecador puede ser mal cien veces, ya puede ser mal, pero finalmente ese pecador, a donde va a ir a parar, después de la muerte viene, el juicio, se va a parar la condenación, y eternamente, y el que hace el bien, el que teme a Dios, a donde va a ir a parar, gloria al Señor, pues dice, con todo, yo también sé, que le irá bien, a los que a Dios temen, y a los que temen ante, su presencia, a su nombre, y en la Biblia, tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, a Noé, el hombre pregonero de justicia, a él le fue bien, o le fue mal, le fue bien, él habitaba en una generación, corrompida, donde todos se habían corrompido, y solamente había, un justo, Noé, que era justo, temeroso de Dios, ya, que no se contaminaba, con lo que hacía los demás, él no se contaminaba, no, no, ya, veía tantas injusticias, tanta violencia, tantas cosas malas que pasaban, pero él se mantenía, y como le fue a Noé, le fue muy bien, porque Dios, Dios lo salvó, de que muera juntamente, con el impío, con el pecador, en aquel diluvio, universal, que hubo, en los primeros, días del hombre, en la tierra, en los primeros años, a su nombre, gloria al Señor, sabe usted que, aleluya, hace, cerca de seis mil años, el, gloria al Señor, la tierra fue inundada, con agua, en diluvio universal, que hubo, esta tierra fue, inundada con agua, gloria al Señor, aleluya, y ahí pereció, todo impío, y el pecador, todos, todos perecieron, el único que Dios libró, fue a Noé, y a su familia, que creyeron, a lo que Dios le dijo, construyó el arca Noé, conforme Dios le dijo, y se salvaron, él, su familia, y animales, que Dios, le dijo a Noé, para que, preserve la vida, en la tierra, y a su nombre, lo demás, toda la gente murió, murió, y murió, gloria al Señor, porque, por causa del pecado, le fue bien, a aquella gente, que vivía, en impiedad, haciendo lo malo, al, de repente, le parecía bien, lo que hacía la gente, pero finalmente, terminó mal, entiendo, no, y a Noé, que lo catalogaban, de repente, de loco, este, aleluya, aleluya, ama a Dios, teme a Dios, no se junta con nosotros, gloria al Señor, aleluya, pero como le fue a Noé, que vivía, en el temor de Dios, le fue bien, porque Dios, lo guardó, porque Dios, sabe liberar, al justo, ya su nombre, versículo 13, dice, y que no le irá bien, al impío, ni le serán prolongados, los días, que son como sombra, al impío, al pecador, sus días, le son como, sombra, así es, la vida del impío, sus días, como sombra, que pasan, pasan, pero sus días, son sombra, no deja nada, gloria al Señor, al final se muere, y la riqueza, que tenía, para quien queda, para su familia, para que se estén peleando, muchas veces, porque eso hace la gente, muchas veces, cuando alguien muere, aleluya, y hay problemas, por las herencias, y muchas veces, se hacen brujerías, hasta se matan, por qué, por qué causa, por causa de las herencias, y a su nombre, el que quiere ser salvo, el hijo de Dios, ya no está peleando, por herencias, ya, no, no, y si es un padre, una madre, familia, ya cuando Dios, le haga sentir, y quiere repartir, su herencia, para sus hijos, lo reparte justamente, a todos por igual, entiendo, no, no es que para mi hijo, favorito, preferido, o ingreído, va a ser más, y para el otro menos, no, eso Dios no se agrada, eso se llama, injusticia, para todos por igual, a su nombre, y a su nombre, y si es un hijo, el hijo no debe de estar ahí, pidiendo la herencia, a su padre, no, no, deje que su padre, cuando él quiere, le va a dar, y si no quiere, tampoco, usted no puede estar obligándole, a que le dé una herencia, no sea malcriado, a su nombre, honra a tu padre, y a tu madre, dice el Señor, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien, y seas de larga vida, sobre la tierra, no está mirando, los bienes que tiene su padre, su madre, no, ya, que pasa, si su papá y su mamá, no le quiere dejar nada, ah, que va a hacer usted, ahora si me transformo, dicen algunos, ya su nombre, gloria al Señor, su papá, su mamá, no le quiere dejar nada, pues, gloria al Señor, Dios es justo, amén, sus padres, tendrán su motivo, por qué causa, no le quedarán dejar, ellos van a dar cuenta a Dios, entiende, pero uno como hijo, no debe de ponerse violento, o malcriado, o comenzar a hacer cosas malas, como por ejemplo, brujerías, ya, no, no, ora a Dios solamente, porque cuando la persona, cuando el hijo, la hija, busca esas cosas, de estar mirando los bienes, que tiene su padre, para qué, para de ahí, aleluya, pedir su herencia, y tantas cosas, eso se llama, avaricia, eso se llama, avaricia, eso es lo que tenían, los fariseos, y a los fariseos, eran ávaros, sabía usted eso, no, a ver, abra su biblia, abra su biblia, en San Lucas, capítulo 16, versículo 14, y 15, aleluya, y la avaricia, es pecado también, San Lucas, capítulo 16, versículo 14, y 15, escuche lo que dice aquí, la palabra de Dios, y oían también, todas estas cosas, los fariseos, que eran, que cosas eran, ávaros, y se burlaban de él, el impío, el pecador, siempre se va a burlar, por eso no le parezca extraño, cuando alguien se burle, del hijo de Dios, ya, aquí del mismo Señor Jesucristo, se estaban burlando, y quienes se burlaban, personas que al menos, estaban bien, delante de la presencia de Dios, no, se burlaba, los fariseos, que practicaban, avaricia, el impío, el pecador, siempre se burla, de un hijo de Dios, el falso profeta, siempre se va a burlar, de un siervo de Dios, de un hijo de Dios, ya su nombre, el verdadero cristiano, el hijo de Dios, no se burla de nadie, no, ya, escucha la palabra, gloria al Señor, analiza, medita, está conforme a la palabra de Dios, la obedece, no está conforme a la palabra de Dios, no lo obedece, ya, pero, el pecador, sí, pues el falso profeta, se burla, aleluya, y está en pecado encima, los fariseos eran ávaros, aquí la Biblia lo dice, dice, y se burlaban de él, entonces les dijo, vosotros son los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, más Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación, a su nombre, gloria al Señor, lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación, mucha gente a veces, muchas mayormente las mujeres, se pintan los ojos, se pintan los labios, se pintan las uñas, se pintan los dedos de los pies, para qué se pintan, para verse mejor, para verse sublime, delante de los ojos humanos, delante de los hombres, delante de otras personas, ya, y que dice Dios, que lo que los hombres lo tienen por sublime, delante de Dios es abominación, no hay que hacer esas cosas, entienden, el pintarse los ojos, la boca, aleluya, eso hacía una mujercía, llamada Jezabel, y lo hacía para seducir, a los hombres de Dios, a su nombre, y matar así el alma, la preciosa alma del hombre, dice Proverbios, ya, que la mujer, gloria al Señor, adultera, la mujer alborotadora, gloria al Señor, mata la preciosa alma del hombre, a su nombre, gloria al Señor, por eso que muchas mujeres se pintan, para verse mejor, hermosas, se hacen de todo, maquillajes y tantas cosas en el cuerpo, aleluya, para qué, para verse hermosa, delante de los hombres, delante del ojo adultero, pecador, borracho, maldiciente, se puede ver muy bonita, pero delante de Dios, te ves abominable, a su nombre, y también delante del hombre de Dios, del siervo de Dios, del que teme a Dios, también, una persona en esa situación, también se ve abominable, lo que pasa es que por ahí, algunos cristianos, ven por ahí, una mujer así, bien pintada, bien maquillada, y hasta gloria a Jesús, se quedan prendidos ahí, y a su nombre, ¿por qué? porque no es verdadero siervo de Dios, entiéndolo, aleluya, todavía no está muerto al pecado, y a su nombre, Dios lo ha hecho al hombre, perfecto, sin que le falte nada, pero dice la Biblia, que ellos buscaron muchas, perversiones, Dios hizo al hombre perfecto, Dios le sacó de la costilla del hombre a la mujer, y la hizo perfecta, entiéndolo, tal como es, natural, así como es, entiéndolo, y debemos de presentarnos al Señor, así como somos, limpios, cuerpo, alma, y espíritu, porque lo que Dios ve, es aquí, el corazón, Dios no ve la hermosura, Dios no ve la apariencia, Dios no ve, porque puede ser muy bonita, aquí en la tierra, pero, adentro en el corazón, como está, gloria al Señor, aleluya, esa persona de repente, que es muy, de repente, muy despreciada, físicamente, pero su corazón, su corazón es limpio, su corazón es mejor para Dios, tanto de hombre, como de mujer, y a su nombre, y a su nombre, entonces ahora, que hacemos, limpiar primero lo de adentro, pues, limpiar el corazón, entiéndolo, de toda amargura, de toda envidia, de toda contienda, de todo pecado, limpia primero lo de adentro, dice el Señor, para que también lo de afuera, esté limpio, y a su nombre, y a su nombre, pasamos al Salmos, capítulo 73, aleluya, Salmos, capítulo 73, versículo 1, en adelante, el destino de los malos, gloria al Señor Jesús, Salmos, capítulo 73, versículo 1, ya, vamos a ver, que dice aquí, la palabra de Dios, aquí, el que escribe, este Salmo, vamos a ver, que no dice, quien escribe, este Salmo, alguien sabe o no, el salmista, ah, díganlo más fuerte, el salmista, David, no, 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 el salmista David, no escribe este Salmo, ah, gloria al Señor, el salmista David, no escribe, este Salmo, este capítulo, quien lo escribe, lo escribe el salmista, Asaf, ya, el salmista Asaf, le escribe este Salmo, muchas veces pensamos, no, que todos los Salmos, son de David, pero no, ya, hay Salmos, que son de David, hay Salmos, que lo escribe, otro siervo de Dios, salmistas, eran salmistas, que escribían Salmos, guiados, con la dirección, del Espíritu Santo, a su nombre, de repente, usted tiene su Biblia, ahí donde está el título, dice, el destino de los malos, ahí más abajo dice, Salmos de Asaf, creo que en todas las Biblias, no vienen, pero en la mayoría, de las Biblias vienen, a ver, cuánto dice ahí, Salmos de Asaf, levante su mano, ya lo vio, verdad, verdad, Salmos de Asaf, y vamos aprendiendo, un poco más, ya, ya, entonces, qué dice Asaf, hombre de Dios, ciertamente, es bueno Dios, para con Israel, claro, por supuesto, Dios es bueno, para con su pueblo, si su pueblo, a pesar de que su pueblo, ingrato, infiel, rebelde, con tu más, porque así le habla a Dios, a través de los profetas, pueblo con tu más, y rebelde, le dice a Israel, pero es su pueblo, es pueblo de Dios, y Dios es bueno para, Israel, a su nombre, para con los de limpio, corazón, y para cuantos, quiere que también Dios, sea bueno para con nosotros, otro día, en gloria a Dios, quiere que sea bueno Dios, para con usted también, si, yo también quiero, que Dios sea bueno, para conmigo, ya, pero qué debemos de hacer, ser limpios de, corazón, quiere, quiero, que sea bueno Dios, conmigo, limpio mi corazón, ahí está la respuesta, ya, limpio mi corazón, de toda cosa mala, bienaventurado, los de limpio corazón, porque ellos, verán a Dios, dice San Mateo, capítulo 5, a su nombre, versículo 2, dice, en cuanto a mí, casi, se deslizaron, mis pies, por poco, resbalaron, mis pasos, porque tuve envidia, de los arrogantes, viendo la prosperidad, de los impíos, tuvo envidia, el hombre de Dios, ese que hace lo malo, prospera, y yo que trato, de vivir en el temor, de Dios, como estoy, aleluya, su nombre, y muchas veces, al hombre de Dios, le entra envidia, pues, gloria al Señor, y dice, porque no tienen congojas, por su muerte, pues su vigor, está entero, no pasan trabajos, como los otros mortales, ni son azotados, como los demás hombres, por tanto, la soberbia, los corona, se cubren, de vestido, de violencia, a su nombre, y ahora, porque no les pasa nada, porque, no son para salvación, no son hijos de Dios, son bastardos, al bastardo, no le pasa nada, nace, vive aquí en la tierra, se enriquece ilícitamente, hace todo lo malo, mata, roba, extorsiona, viola, comete de todo, y no le pasa nada, 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 ya, en paz, desciende, al Seol, a su nombre, porque no le pasa nada, porque no es, porque es un bastardo, no es un hijo, al que es hijo de Dios, al que es de la generación de Dios, a ese sí, tarde o temprano, le va a pasar algo, por supuesto, antes de morir, ya, cuando digo, tarde, antes de morir, ya, porque si después de la muerte, ya, si murió en pecado, ya, ya no hay ninguna esperanza, antes de morir, aunque si en el último minuto, Dios le va a dar la oportunidad, para que se arrepienta, para que confiese, todos sus pecados, y se vuelva a Dios, confiesa a Jesucristo, como salvador, y se salve, gloria al Señor, porque es hijo de Dios, es de la generación de Dios, al que no es de la generación de Dios, ese, en paz, desciende al Seol, como dice aquí, hace de todo, aleluya, la soberbia, lo corona, y no le pasa nada, a su nombre, gloria al Señor, dice, los ojos se le saltan de gordura, tremendo, logra con crece, los antojos del corazón, todo lo que quiere, lo tiene, todo lo que quiere, lo logra, aleluya, que más dice, bendito sea Dios, se mozan, y hablan con maldad, de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, y su lengua pasea la tierra, cuando habla de, ponen su boca contra el cielo, usted entiende algo ahí, algo entiende ahí, o sea, hablan mal, contra, contra Dios, ya, hay gente que habla mal contra Dios, ha escuchado eso o no, Dios no existe, dice, quien es Dios, se pregunta, se burlan así, quien es Dios, aleluya, Dios no existe, aleluya, y hablan mal, de Dios, y Dios los está escuchando, aleluya, y Dios está riendo, porque eso dice la Biblia también, porque se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas, el que lo ve de arriba, se reirá, se burlará de ellos, porque, porque sabe, que el fin que le espera, cuál es, la condenación eterna, a ver, si ahí, van a hablar una lisura, contra Dios, y ahí van a hablar mal, contra Dios, aleluya, y a su nombre, dice, por eso, Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia, serán extraídas para ellos, y dicen, como sabe Dios, y hay conocimiento en el Altísimo, y aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas, verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón, y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día, y castigado todas las mañanas, aleluya, este hombre de Dios, posiblemente estaba pasando una prueba, ya, y por qué muchas veces Dios nos corrige, por qué pasamos muchas veces pruebas, para purificarnos, ya, para probar nuestra paciencia, para ver si somos trigo o cizaña, para ver si somos cabrito, o somos oveja, ya, muchas veces el cristiano, tiene aguijones, ya, el que va a ser salvo, muchas veces tiene, un aguijón por ahí, que siempre le está hincando, hincando, de una o de otra manera, muchas veces es una enfermedad, otra vez es un problema, pero siempre por ahí, algún aguijón, te va a estar hincando, ya su nombre, que tenemos que hacer, tener paciencia, no más solamente, no cada de otra, paciencia, porque a través de esas cosas, nosotros nos purificamos, por qué, porque muchas veces, muchas veces, ¿qué pasa? En el camino, nos torcemos, hacemos cosas que no convienen, y muchas veces Dios permite, esos ahijones, ¿para qué? Para purificarnos, para emblanquecernos, y es señal, pues, de que somos hijos de Dios, que no es hijo de Dios, no le pasa nada, vive feliz de la vida, gloria al Señor, no tiene nada, nada, aleluya, ni una hijona, ni la tos le da, como dicen por ahí, a su nombre, y este hombre de Dios, dice, aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas, y verdaderamente, en vano, dice, he limpiado mi corazón, aleluya, he lavado mis manos, en inocencia, pues, he sido azotado, todo el día, y castigado, todas las mañanas, pero, ¿por qué Dios le castiga? porque Dios le ama, pues, ¿por qué Dios nos castiga? ¿por qué? porque Dios nos ama, dice la palabra de Dios, con castigo, por el pecado, corriges al hombre, ¿quién lo corrige? Dios, también Dios dice, que Dios al que ama, lo disciplina, Dios al que recibe por hijo, lo disciplina, lo castiga, lo azota, Apocalipsis 3, 19, dice, yo reprendo y castigo, a todos los que amo, se fue celoso, y arrepiéntete, y a su nombre, versículo 15, dice, si dijera yo, hablaré como ellos, y aquí, a la generación de tus hijos, engañaría, el hombre de Dios, ya estaba pensando, imitar lo malo, muchas veces, no sucede a nosotros, también lo mismo, el otro hace eso, no le pasa nada, voy a hacer también eso, aquí el hombre de Dios, estaba ya pensando, por eso dice, hablaré como ellos, ellos hablan así, yo también voy a, voy a, voy a ser igual, si a ellos le va bien, aleluya, que más dice, cuando pensé, para saber esto, fue duro trabajo, para mí, aleluya, hasta que entrando, en el santuario de Dios, escuche bien esto, comprendí, el fin de, ellos, cuando uno viene, a la casa de Dios, se da cuenta, a través de la palabra de Dios, cuál es el final, del impío, del pecador, Dios quiera que usted, también escuchando esta palabra, logre comprender, que el hacer lo malo, no te trae buen final, te lleva a la condenación, eterna, y a su nombre, dice, hasta que entrando, en el santuario de Dios, comprendí, el fin de ellos, a su nombre, ahora sube en Proverbios, capítulo, 5, versículo 11, aquí está el final, de los impíos, ya, que no escuchan, a la amonestación, del Señor, Proverbios, capítulo 5, versículo 11, dice, y jimas, y al final, y jimas al final, cuando se consuma, tu carne, y tu cuerpo, y digas, como aborrecí, el consejo, y mi corazón, menospreció, la reprensión, no oí, la voz, de los que me instruían, y a los que me enseñaban, no, incliné, mi oído, casi en todo mal estado, en medio de la sociedad, y de la congregación, aleluya, ese lamento, va a ser, ya al final, cuando la persona, ya se perdió, y ya no tenga esperanza, de salvación, cuando su carne, y su cuerpo, esté consumiéndose, ¿a dónde? en el tormento eterno, pues, y diga, como aborrecí, el consejo, cuántas veces, me hablaron de Dios, cuántas veces, Jesucristo, tocó la puerta, de mi corazón, para yo recibirlo, aceptarlo, mientras estaba, con vida en la tierra, aleluya, como lo, menosprecié, como aborrecí, el consejo, como no oí, a los que me instruían, a su nombre, casi en todo mal estado, en medio de la sociedad, y de la congregación, Dios quiera, que mientras, haya la oportunidad, usted que está aquí, en la casa de Dios, usted, no aborrezca, el consejo de Dios, ya, no rechace, la corrección de Dios, las instrucciones, que Dios le da, el Señor dice, en su palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezca, y vuestros corazones, Apocalipsis 3.20, dice, he aquí, yo estoy a la puerta, y te llamo, si alguno, oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él, y él conmigo, amén, Dios bendiga, cada hermano, cada hermana, hasta aquí, nomás la palabra de Dios, todos de pie, vamos a, gracias a Dios, por su palabra, de pie, por favor, de pie, gloria al Señor Jesús, aleluya, el predicador, el predicador dice, pero sé también, que a todos los que, temen a Dios, les irá, muy, bien, amén, levante su mano, día conmigo, gloria, 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 gloria a Dios, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, Señor mi Dios, Padre Celestial, te adoro, te alabo, bendigo, y engrandezco tu nombre, Señor, he hablado tu palabra, Padre, te pido que nos ayudes, te pido que nos des, fuerzas, para poder obedecer, tus mandamientos, para andar conforme, a tu palabra, ayúdanos Señor, líbranos de las obras, del enemigo, líbranos Señor, del engañador, ayúdanos Padre, a mantenernos, en tu gracia, hasta el día, en que tú vengas Señor, ten misericordia, ayúdanos a hacer el bien, y no el mal, ayúdanos Señor, para no contaminarnos, con las obras del mundo, con las obras de las tinieblas, manténnos en tu gracia, Dios mío, y quémalo al diablo, los demonios, salga, salga, en el nombre del Señor Jesús, amén, y amén Jesús, quiero orar, por las personas, que quieren aceptar a Cristo, o también quieren, conciliarse con el Señor, levante su mano, para Dios, cierra sus ojos, y diga conmigo, Señor mi Dios, te adoro, en espíritu, y en verdad, he oído, tu palabra, y en esta mañana, abro mi corazón, y te recibo, como el único, salvador, de mi alma, Señor Jesús, perdóname, mis pecados, límpiame, con tu sangre, cuerpo, alma, y espíritu, y ayúdame, a ser lo bueno, y a rechazar, el pecado, Señor Jesús, salva mi alma, que mi nombre, quede escrito, en el libro, de la vida, y mi vestidura, esté blanca, y resplandeciente, para el día, de tu venida, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, aplauso para el Señor Jesús, aplauso para el Señor, gracias, gracias. Gracias.